El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza presenta una iniciativa que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya iniciativa tiene por objeto restringir la aplicación del arraigo. Esta propuesta contiene principalmente la protección de los derechos humanos de los ciudadanos del país. ¿Por qué? Porque no solo reduce al 50% los términos del arraigo, es decir, no solo reduce a la mitad la posibilidad de que la autoridad judicial decrete un arraigo, fijando como un límite 20 días más una ampliación de 20 días solo en los casos de delitos de delincuencia organizada o delitos graves, toda vez que hay procedimientos o más bien hay estados del país en los que sigue operando la figura de delito grave, dado que no ha iniciado el procedimiento adversarial en su totalidad. Por su parte, el diputado William Sochoa presentó la ratificación de la Estrategia Nacional de Energía. Esta visión es un eje rector sobre el que descansa el futuro de las energías del país, que proyecta establecer exactas estrategias que se traducirán en planes concretos cuyo objetivo sea el crecimiento y desarrollo económico para la nación. Hemos realizado nuestra labor parlamentaria con plena responsabilidad, conscientes de que el presente dictamen da sustento a un documento que será de referencia estratégica para la planeación, el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas del sector de energía que definirá en gran medida el presente y futuro energético del país. También la diputada Blanca Villaseñor Gudiño expresó su postura ante la ratificación de la Estrategia Nacional de Energía. La sustentabilidad del sector energía, la eficiencia energética y ambiental, compatible con las mejores prácticas disponibles para producción y consumo de energéticos y el sostenimiento de la seguridad energética, que nos permita, como país, sostener un superávit energético, conforme a las expectativas de crecimiento económico, que le garantice certidumbre a las actividades productivas. Además, la diputada Rosalba de la Cruz fundamenta 10 dictámenes de puntos de acuerdo de la Comisión de Equidad y Género. Es evidente que, a pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en nuestro país, especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, aún tenemos una larga lista de pendientes. Entre ellos, destaca la obligación de visibilizar la necesidad de las mujeres de diversos sectores de la población. Y es a esos requerimientos que responden los dictámenes de la Comisión de Equidad y Género que hoy se someten a votación. Cualquiera que sea su condición, las mujeres siguen siendo víctimas de diversas formas de violencia en sus hogares, en la comunidad, en las escuelas, en los centros de trabajo y en las instituciones, tanto por conocidos como por desconocidos. Seguimos siendo discriminadas para accesar al empleo, a la educación y a mejores condiciones de vida. Seguimos siendo las más pobres entre los pobres. Las diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género, conscientes de esta situación, trabajamos y analizamos a profundidad cada uno de los puntos de acuerdo, llegando a la conclusión de que cada uno de los aprobados presenta un acto de justicia para las mujeres.